10 recetas de enrollados de lechuga para bajar de peso. Cuando hablamos de alimentos, la lechuga juega un papel muy importante en nuestra alimentación, ya sea en ensaladas o en las sabrosas hamburguesas. La lechuga ha sido siempre un ingrediente principal en la mayoría de nuestras recetas. Echemos un vistazo a algunas impresionantes recetas con lechugas que le harán chuparse los dedos hasta el final. 1. Enrollado de lechuga con tocino y tomate. BLT El BLT es considerado como un clásico plato estadounidense. Por lo general se sirve mucho pan para hacer peces. El BLT significa tocino, lechuga y tomate y esta es la combinación perfecta para todos los panes locos de la carne. 2. Se necesita 4 lonjas de tocino cruciente que establecerá la armonía perfecta en el plato. Y junto con eso añadimos los tomates en rodajas. Y lo hacemos cremosa añadiendo mayonesa en ella. ¿A dónde está la lechuga? Bueno, este es el toque. Tomar 3 hojas de lechuga y abrirlo plano y aplicar mayonesa en ella y luego añadir los tomates y las tiras de cocino cruciente. AMBURGESAS Probablemente podría estar pensando que hace una hamburguesa aquí en el Festival de la Lechuga. Así, cuando hablamos de bajar calorías, esta es la cosa perfecta que se puede tener sin comprometer su ansiada carne. Tome una pequeña hoja de lechuga y lavar a fuego. Usted prepara la carne molida en un envase. 3. Coloque sal y pimienta al gusto. Ahora, agregue varias cucharadas de salsa inglesa que realmente levan el plato. Amasar la carne y hacer hamburguesas y cocinar a fuego lento en aceite. Sí, es pura americana y todo en americano. Ahora, apague y aplicar mayonesa y bichón dentro y coloque la hamburguesa de carne vacuna en él. Junto con algunos tomates y bebollas en rodajos. Envuelva con otra hoja y activa. Encuentra las otras recetas, ¿eh? Encuentra las otras recetas, ¿no? Gracias.